Aquí está Pablito y este es Sabiola y este es Pablito y este es el Chacho ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡El Chacho sí! ¡El Chacho, Eduardo! ¡Gol! ¡Está los 30 del segundo tiempo! ¡River! ¡El único puntero del campeonato! ¡Uno! ¡Yudel Ciro! ¡Qué pelotazo, eh! Un archivo que estaba tapado, pero le pega muy fuerte, toca hacia atrás de Aymar, le pega muy fuerte con la derecha Sin apurarse Aymar, lo ve llegar, le toca la pelota a Caudet para que este pueda definir Se quedó en el escuelo Bernardi, el número 5, que había perdido la pelota en la iniciación de la jugada Con la caja de ahorros Travel Pass del Banco Galicia, todos ganan Sigue enojado con Caudet, ¿a poco lo querían ir abierto? Yo creo que después de esto, no, no Bueno, tercer cambio en River, ya está Pereira, Guillermo, con el 20 por el Pipa Gansedo ¡Gol! 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 Contraataque de River, totalmente adelantado Nueves Y Sabiola, que va dejando gente en el camino para terminar tocando para Aymar Que como vemos, anticipa su besa al defensor y jugando al arquero con 5 señoras y señores ha ganado River a los 30 del segundo tiempo el chacho Eduardo Coudita a los 39